Poniendo en práctica varios operativos, aquel operativo que no sirva simplemente lo cambiamos por otro y seguimos para adelante. Yo le pido a la ciudadanía que confíen en su policía. Una denuncia ciudadana a tiempo es muy valiosa e impide que los criminales entren a este municipio. Ya con el ayuntamiento y todos ratificamos y le tomamos protesta al coronel San Miguel como nuevo secretario de seguridad pública del municipio de General Terán. Están confiados y seguros de que va a ser un excelente trabajo. Lo que yo veo es muy bien. Hay más presencia policíaca, hay más contacto con la gente. De hecho ya he hecho visitas a muchos comerciantes para ponerse de acuerdo, platicar con ellos, decirles que están sus órdenes. Y eso a mí me da gusto y de hecho le he comentado que cuando haya la oportunidad me daría gusto que también yo acompañarlo.